Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a Oye Noticias ciento cinco punto cinco FM Digital en este viernes veinticinco de junio dos mil veintiuno año de la vacunación ciento setenta y cinco días transcurridos ciento novento días por transcurrir semana número veintiséis hoy están desde cumpleaños las personas que dan por nombre Guillermo Próspero y Adalberto en los hechos que hoy son historia un día como hoy en mil ocho ciento setenta y seis en Estados Unidos el ejército es derrotado por los indios yux en la batalla de Lidli Biham en mil novecientos cuarenta y siete se publica el diario de Ana Frank que narra como ella y su familia vivían escándalos de la ocupación nazi son los hechos que hoy son historia en este viernes como en cada viernes estamos con ustedes en plataforma política desde luego es un gusto y un enorme placer presentar a cada uno de nuestros compañeros licenciada Marilena Irizar bienvenida buenas tardes buenas tardes bienvenidos todos ¿Qué tal Pepe? Muy buenas tardes aquí estamos plataforma política viernes ya. Tocayo ¿Cómo andamos Tocayo? Tocayo un gusto saludarles nuevamente muy buenas tardes. Y desde luego el día de hoy tenemos un invitado especial está con nosotros el presidente electo de Matehuala el ingeniero Iván Estrada. Ingeniero buenas tardes. Buenos días Pepe. Aquí estamos a los órdenes bueno pues empezamos ya ves que él es la primera en que el especialista en que las a justicia. Bueno Iván Estrada bueno primero felicitarlo por su triunfo y hay una inquietud que he estado percibiendo de amistades y de amigos que luego hablan por aquí por allá y por acuyá y dice cuando tengas la oportunidad de estar con Iván diles que no nos falle y que tenga mucho cuidado en quienes van a ser sus colaboradores. Bueno yo solamente soy portadora de una inquietud ciudadana y sería muy interesante que nos platicara usted qué está haciendo de trabajo previo para seleccionar estas personas, qué tipo de perfil va a buscar usted, qué es lo que nos va a ofrecer al pueblo de Matehuala. Sí mira de hecho pues a los que te han preguntado y a todo el auditorio claro que no les vamos a fallar, vamos a trabajar a marchas forzadas, yo lo dije en campaña y lo sostengo ahorita vamos a dejar todas nuestras capacidades intelectuales como físicas para que Matehuala salga adelante, vamos a tocar puertas, sí yo creo que ahorita Matehuala como lo he venido manifestando necesita ahorita a un presidente gestor, un presidente que tenga proyectos, a un presidente que vaya con estos proyectos a tocar puertas del estado y puertas del gobierno federal y en cuestión a lo que te comentan de mi equipo de trabajo estamos analizando, ahorita estamos armando un organigrama de lo que viene siendo el municipio y las demás dependencias que dependen de este, del municipio de Matehuala y estamos empezando a palomear nombres, vamos a ver los perfiles, vamos a ver el trabajo, vamos a ver la honestidad de las personas y para que sean integrantes de, de, pues de este equipo de trabajo para sacar a Matehuala adelante. Muy bien, ¿ya tuviste algún encuentro con el gobernador electo Ricardo Gallardo? Sí, el día de su toma de posición por ahí estuvimos, estuvimos en su toma de posición, nos invitaron y con mucho gusto asistimos y ahí estuvimos, tuvimos la oportunidad de intercambiar varias palabras, pero como yo le decía a él, estamos los matehualenses a tus órdenes y aquí en Matehuala tienes tu casa y el día que, que él quiera, es bien recibido en Matehuala. Hoy hemos escuchado la versión, escuchamos la versión de, de Alejandro Segove, quien es el diputado federal electo, donde ya había tenido algún contacto con, con, con algunos presidencial electos, incluyendo al de Matehuala. Bueno, y él habla de, de algo que también se ha manejado en la capital potosina, eh, habla de un acercamiento con todos, que se acabó la campaña, se acabaron los colores y todos en un plan de, de, de trabajo en conjunto, tanto para el beneficio de Matehuala como del altiplano potosino. Ya están en, en, en ese diálogo. Sí, y, y tiene mucha razón, o sea, y es nuestra misma forma de pensar mía y del equipo que, que estamos conformando. El día seis, eh, en la noche se acabaron los colores, se acabaron las ideologías, se acabaron, eh, revanchismo, lo que haya sido, y, y empieza una nueva historia, pero una nueva historia con la bandera de Matehuala. Eso es bueno para la, para Matehuala, ese acercamiento. Sí, 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 eh, lo tenemos que hacer, tenemos que trabajar como un equipo, eh, yo creo y estoy seguro que cada uno de los que buscamos un puesto público es para servirle a la gente, y tenemos que hacer equipo el día de mañana para, para poderle servir bien a la gente de Matehuala. Ingeniero, bueno, pues usted bien lo menciona que está armando ese rompecabezas, ¿no?, para trabajar en equipo por, por Matehuala a partir de, del primero de octubre. ¿Qué es lo primero que va a empezar a trabajar? Sabemos, y ha platicado usted sobre muchos rubros, lo que es salud, seguridad, lo que es, es el bienestar social. ¿Por qué se va a ir primero Iván Estrada? De hecho, ahorita, eh, una de los, de las inquietudes más y que podemos estar trabajando, que de hecho ya estamos trabajando en eso, es la integración. Yo me comprometí con, con varios especialistas para el hospital, para que Matehuala tuviera más salud. Es algo de lo que me pedía a mí mucho la gente, eh, en mis giras de campaña. Ahorita ya estamos viendo, porque no es un proceso nada más de ir y, y de tomar, eh, los cinco especialistas o poner una convocatoria en el FACE, no. Eh, lleva un proceso, llevan acuerdos ante gobierno del estado, gobierno federal, lleva, eh, un tipo de negociaciones para vida de que ya estamos trabajando en eso ahorita, eh, vamos a empezar a trabajar con, con la reactivación de uno, dos, tres, no sé cómo, no sé cómo me dejen las finanzas del municipio, tengo que llegar primero, tengo que ver, eh, en qué situación me van a dejar las finanzas del municipio, pero quiero arrancar, como te repito, no sé si con una, con dos o con tres, eh, eh, de los módulos de seguridad en las colonias que sean focos rojos. También era, era algo de lo que la ciudadanía se quejaba, de lo que la ciudadanía pedía a gritos, eh, reactivar esos módulos para que ellos tuvieran un poquito más de seguridad en sus colonias. Hay colonias ahorita que sufren de muchos robos en Matehuala y es algo de lo que nos comprometimos, eh, vamos a empezar a trabajar para reactivar todas y cada una de las colonias, eh, con el deporte, eh, es otra forma de combatir la inseguridad en Matehuala, eh, yo lo dije, deporte, vamos a, a reactivar en los primeros cien días hasta donde nos alcance la, la economía, porque no sabemos cómo nos van a dejar el municipio. Reactivar lo que viene siendo la cultura, eh, empezar a trabajar para darles vida otra vez a todos los, a todos las áreas verdes de Matehuala que están muy descuidadas, sí, ahí, ahí, pues no hace falta mucho recurso, ahí lo que hace falta es voluntad de, de trabajar, el capital humano se tiene, eh, y en esta unición se va a tener las ganas de hacer las cosas por Matehuala. Son de, a varios de los rubros que vamos a trabajar los primeros cien días, pero yo ahorita les digo que voy a trabajar con la gente de mi equipo, eh, eh, a los seis, a los seis meses, de que dar resultados, dar una evaluación, y el que no esté funcionando, el que no va a funcionar, pues vamos a tener que hacer cambios en, en la administración, nos vamos a esperar a los tres, a los tres años para estarlos lamentando, vamos a empezar a trabajar y queremos seguir trabajando por Matehuala. Aparte de los rubros que mencionabas ahorita, de los que vas a empezar a trabajar, en tus redes también publicadas, algunos de los compromisos que hiciste en campaña, ¿cuáles son estos? Eh, como te decía, ahorita salud, deporte, cultura, eh, educación, como los, eh, uniformes a las personas de, de bajos recursos, útiles escolares, eh, tenemos pavimentaciones de las principales, eh, calles, empezar a cambiar el rostro a Matehuala. Eh, dentro de nuestros proyectos está, ahorita estamos haciendo el, el, el proyecto para ver cuánto nos cuesta, el costo-beneficio, eh, de la calle Hidalgo para remodelación total de la calle Hidalgo, eh, eh, cables y todo, o sea, cambiarle el rostro a la, a la calle Hidalgo, hacerla un poquito más, más agradable para los matehualenses. O sea, sería repavimentar y caballado subterráneo. Caballado subterráneo, la uniform, la uniformidad de las calles, las rampas para discapacitados bien ubicadas, funcionales, o sea, que, que Matehuala empiece a haber un cambio, no puede ser que el centro de Matehuala cada día nos, pues está más, más, más contaminado visualmente, o sea, que queremos hacer algo que, que, que Matehuala sea atractivo para que vengan, eh, gente a invertir y que vengan también turistas a, a Matehuala. Simplemente nuestros paisanos que están fuera que vengan aquí y se sientan en su casa y una casa bien, sí. Hay otro tema, eh, Iván, ahorita que mencionas el centro histórico de, de Matehuala, la reorganización del, del, del ambulantaje. Estamos hablando de una sub, sub, economía que tiene el municipio, eh, con toda esta actividad, eh, no tanto por, por, por quitarlos del centro, sino que hacer una, una especie, pues, un poquito más, ahorita lo que lo mencionaste, un poquito más, más agradable de la vista, no, reubicar bien los puestos, es, es algo que se ha visto, por ejemplo, en otros, en otros municipios, eh, que son considerados como pueblos mágicos, como en Allende, en Nuevo León, en esos lugares donde los comerciales están reubicados, están acomodados en unos, en unos, en unos, este, pues ahora sí que en unos, eh, locales propios para eso, no tanto para quitarlos, sino para reubicarlos, acomodarlos y que den buena vista. Esa es parte importante de, de una organización en el centro de la ciudad. Sí, ya tiene mucho, muchos años hablándose de este tema, administración, tras la administración que llega, la vamos a valorar bien, vamos a ponerlo en la mesa y tenemos que tomar la, la mejor decisión, esto contando con la opinión de, de la ciudadanía de Matehuala, si nos vamos a consensar el día de mañana y, pues, si la mayoría de Matehuala quiere la reubicación de los ambulantes, pues vamos a, vamos a estudiar el caso. Sí, es un tema que se tiene que tratar con pinzas por la, por la situación, porque sí es una sub-economía la que se está, se está generando aquí en el municipio. Sí, totalmente. Iván, hay muchos temas que nos preocupan, pero creo que uno es fundamental, ¿qué va a hacer Iván Estrada para resolver la problemática de la falta de agua con lo del proyecto de la Maroma? ¿Qué va a hacer Iván para que ese proyecto se vuelva a hacer? A ver, Ingeniero, antes de contestar la pregunta, vámonos al corte y ahorita contestamos la pregunta, porque están mandando un corte para allá, interesante la pregunta, sobre todo el tema del agua potable, es muy buen tema. Vamos al corte, en cabina, regresamos, estamos con ustedes en Plataforma Política. Vamos en Plataforma Política, nos acompaña el ingeniero Iván Estrada, presidente municipal electo de Matehuala. Le preguntábamos hace un momento, ¿qué va a hacer usted, presidente, para resolver la problemática del agua en el proyecto de la Maroma, que fue suspendido por el gobierno federal, pero que debe de hacerse la obra, que sería la forma en que se resuelva la problemática de la falta de agua potable en Matehuala y en el sur de Matehuala y en otros, en el municipio de Vía Guadalupe? ¿Qué va a hacer usted? Sí, de hecho, ese tema es muy importante y más que nada es más importante tanto para Matehuala, pero los que dependen directamente de ellos son todos los ranchos o todos los ejidos del sur de Matehuala, son los principales beneficiados y fue un compromiso de tocar puertas. A mí como alcalde me toca gestionar ante el gobernador, que es el que trae la llave para poder abrir la puerta a nivel federal, ya que estos son recursos federales, no son recursos municipales, pero vamos a estar trabajando muy de cerca con lo que viene siendo el gobernador, estarle solicitando esto, esto que es una de las principales necesidades que tiene Matehuala el agua potable. Adelante, Pepe. Bueno, hay diferentes comentarios que se están haciendo ya a través de la, de, vía Facebook y también vía WhatsApp. Menciona uno, vía WhatsApp, dice, con respecto a la situación de la clínica 10, que no tienen médicos, batallamos mucho por los médicos, a ver qué soluciones nos va a poner, porque en varias ocasiones han cancelado las citas médicas y pues se excusan de que no hay opciones para atenderles y sobre todo, dicen el consultorio 3B, este, a ver qué es lo que se puede hacer. Sí, mira, yo lo dije al principio de la entrevista, fue una de las, de lo que más preocupación tenían los matehualenses en cuestión de, de la salud, yo me comprometí con, de tres a cinco especialistas, los que más necesitaban a Matehuala, hacer un convenio con gobierno del estado, gobierno federal, para estar bajando al personal calificado, para que no pase esto, de que no los, no los atienden por falta de personal. Pero este personal, tú lo ubicarías en el hospital general, no en el IMSS, porque en el IMSS es, o a dos de Es federal. Es que esta situación es del IMSS. Ah, del IMSS, federal. Bueno. Ahí sí es otra situación, que no le compete directamente al municipio. Ahí sí ya, ya es cuestión, ya es cuestión federal, ahí ya no es cuestión tanto municipal. Pero sí nos interesa esto que estabas platicando, cómo está la situación. Pero sí vamos, sí vamos a trabajar con lo que es la salud de los matehualenses. Mira, rápidamente te, 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 te platico, te, te expongo. Ahora en campaña nos decían gente de bajos recursos, y tienen razón, la vuelta de ir a San Luis, la ira y vuelta con el paciente y con el, y con la persona que, que vaya a cuidarlo, la pura vuelta le salen mil pesos. Imagínate una persona que trabaje en una maquiladora que gana mil pesos a la semana, se le acaba, se le acaba su, en la vuelta, sus, sus ingresos y la demás familia que va a comer esos los demás días. Entonces, sí tenemos que evitarle esas vueltas a la gente de Matehuala, acercarle la salud, asegurarle la salud a la gente de Matehuala y a sus familias. Entonces, vamos a trabajar duro. Te digo, es uno de los que quisiera yo arrancar, nada más que sí lleva cierta metodología y papelería para hacer ese tipo de acuerdos con el gobierno del Estado. Entonces, vamos a estar trabajando desde el primer día. Ojalá y dentro de los primeros 100 días estemos ya empezando a bajar los especialistas aquí en Matehuala. Muy bien, pues ahí va a ser muy importante la buena relación, comunicación que se tenga con el gobernador electo para poder bajar todo este apoyo. Tengo entendido que el gobernador electo está llevando a cabo una gira de agradecimiento y en la que se está encontrando con las autoridades electas. Aquí en Matehuala, ¿qué novedades hay en ese sentido? Hasta ahorita no nos han confirmado, sabemos que sí viene, pero también él tiene diversas ocupaciones, entonces vamos a esperar la convocatoria. Si es mañana, si es el lunes, si es el martes, yo hablo por mí como presidente municipal, estoy a la mejor disposición de recibirlo, de estar al pendiente, de estar acercándome con los proyectos con él para empezar a trabajar de la mano. Yo siempre lo he dicho, es muy importante el crear puentes o construir puentes de amistad, de trabajo en conjunto y créanme que estoy en la mejor disposición de trabajar con gobierno federal y con gobierno del Estado. Hacer ese trabajo de gestión. Y en la política federal, ¿qué tanto hará usted para combatir la corrupción, que es como la parte más importante de acabar con los viejos usos y costumbres en la política? ¿Usted qué va a hacer para que no haya corrupción? Lo primero que tenemos que hacer es lo que los últimos alcaldes no han hecho, o sea, tener una página abierta a la ciudadanía, que es la de transparencia, que nosotros, como cualquier ciudadano, llegamos y le preguntamos por los tomates y nos salen con cebollas, nos salen con jícamas, pero no, o sea, tenerla actualizada y tener bien informada a la ciudadanía en qué se está gastando los recursos y cómo se están gastando los recursos de Matehuala. Yo creo que eso es lo principal y cumplir con todo lo que vienen siendo los organismos como la Auditoría Superior del Estado, la de la Federación, que son los verdaderos órganos que nos van a auditar el día de mañana, van a auditar los recursos que le lleguen a Matehuala y las acciones que hagamos. Muy bien, bueno, son conceptos interesantes, los que hemos escuchado, hablaste de varios temas, hay uno muy importante, ahorita lo comentamos fuera de micrófonos, en el área deportiva, hay mucho que hacer en el área deportiva, encauzar a los jóvenes a la práctica del deporte, sobre todo en las canchas, hay canchas que están hechas por las menciones anteriores, pero están olvidadas, no hay actividad, no tiene nada, ahora por la pandemia posiblemente, pero estás ante la oportunidad de reactivar ese tipo de estaciones. Sí, bueno, yo como ciudadano, no como político, he visto que a veces ya no se le da mantenimiento, seguimiento a un buen proyecto, porque lo hizo otro partido, lo hizo otra administración, yo no venimos a eso, yo dije, el día seis se acabaron los colores, ahorita se acabaron las banderas, naranja, amarilla, roja, azul, ahorita la bandera que hemos que traer es la bandera de Matehuala y créeme que vamos a reactivar todos estos espacios, pero no nada más dejarlos bonitos, yo lo he dicho, ponerlos a funcionar, que veas la cancha de boli con torneos de jóvenes, que veas la de básquet con torneos de jóvenes, que veas la de fútbol rápido funcionando con los niños, con los jóvenes y con los adultos, o sea, yo lo he dicho, o sea, yo, gracias a Dios he vivido y me crié cerca de una cancha en el Parque Álvaro Obregón, en el Olivar, y es una fiesta, cuando juegan tus hijos, cuando juegan tus nietos, es una fiesta familiar, se reúne toda la familia y se genera economía, llega el de los cueritos, llega el que vende la pelota, llega, entonces, empezar a darle vida a Matehuala, ¿sí? Sí, y aparte, por lo de la pandemia, la gente como que se quedó en la pasividad, no tenía la actividad física y eso también ocasionó, pues, algunos problemas de salud, eso es importante, la reactivación de los torneos, la reactivación del deporte en todas sus especialidades, hay que recordar, tenemos, no sé si usted se ha enterado, me imagino que sí, competidores de San Luis, competidores de Matehuala que están representando a San Luis y que están con las posibilidades de traernos una medalla a nivel nacional, eso es algo muy importante, competidores que han crecido o que han salido adelante en sus actividades deportivas gracias al esfuerzo del padre, familia, del entrenador, pero muy alejado de los recursos municipales. Yo ahorita estuve con dos en el tecnológico de Matehuala, uno de atletismo, de salto de valla y el otro de salto, estuve con ellos, de veras que es triste cómo no hay apoyo para ellos, o sea, estarle perdiendo la ciudadanía o los empresarios en la calle, es triste cuando quien los debe de apoyar es el gobierno municipal, o sea, los debemos de apoyar porque son talentos, te imaginas, el chavo ahorita me comentaba, está entre los primeros diez a nivel nacional, en el filtro, último filtro que está ahorita, está dentro de los primeros diez, la joven, la chava, ¿cómo se llama? Samantha, está dentro de los primeros diez, el hombre, el de salto, él ya tres veces seguidas campeón a nivel estado, o sea, y sabes que desgraciadamente tiene que ir a tocar las puertas del tecnológico para que lo dejen correr donde nosotros como municipio no tenemos los espacios deportivos, no nos hemos preocupado por los espacios deportivos de los matehualenses, o sea, sí es, sí es preocupante, vamos a trabajar, yo lo dije, no se me olvida, no crean que fueron propuestas nada más de campaña, vamos a trabajar con el deporte, con la cultura, con la educación, yo siento que es uno de los pilares de la sociedad más importantes que tenemos. Este otro punto que usted menciona sobre educación, y eso es a lo que voy, en muchas escuelas se está reaperturando el regreso a clases, podrá ser híbrido al siguiente ciclo escolar, pero muchas escuelas carecen de infraestructura, carecen de internet, carecen de medios tecnológicos que ayudan y que le pueden permitir al alumno a mejorar sus condiciones académicas, ¿no? En este caso, obviamente, usted dice, tengo que ver cómo llego, cómo me entregan, en cuestión de recursos, pero también es importante hacer esa gestoría, ya sea con el gobierno del Estado, gobierno federal, para poder apoyar a todas aquellas escuelas, sobre todo rurales, que ocupan mucho de esa ayuda, de ese apoyo, para poder retomar las clases, ¿no? De hecho, voy a trabajar con la educación fuerte, te voy a decir por qué, porque yo creo mucho en la educación, yo creo que es uno de los principales motores para mover tanto Matehuala, San Luis o todo México, yo soy un vivo ejemplo de que la educación te abre puertas, que la educación te ayuda a crecer como ser humano, como profesionista, yo lo he dicho, vengo de una familia de seis, vengo de una familia que nos costó mucho trabajar, salir adelante, pero yo estoy seguro y no estoy seguro, o sea, lo afirmo, que gracias al estudio he podido sacar a mi familia adelante, tengo una de las empresas más importantes en Matehuala, y ahora tengo la responsabilidad de presidente municipal, gracias a que estudiamos, gracias a que nos estemos preparando, entonces yo creo mucho en la educación, yo creo que es una de las herramientas más grandes y más importantes del ser humano para abrirse puertas y para abrir caminos. Iván Estrada Guzmán, Iván Estrada Guzmán, Iván Noé Estrada Guzmán, Iván Noé Estrada, eres egresado del Tecnológico de Matehuala, están ahorita celebrando el 30 aniversario, me imagino que estabas tú por ahí hace un momento, si ahorita en la mañana estuve ahí. ¿Qué significa para ti el que tu escuela donde te preparaste como ingeniero este celebrar 30 años? Pues siempre regresar a un lugar que aprecias, a un lugar que, como yo le digo, te abrió las puertas, que es algo que te va a marcar toda tu vida, regresar ahí te mueve, te mueve muchos sentimientos, sí, regresar, acordarte en el salón que estuviste, ver las canchas de food y pues que ahí estuviste pateando con tus amigos, los balones, la cafetería, bueno en ese tiempo teníamos otra cafetería, pero ver el espacio, ver todo te mueve, te hace recordar y no, pues le agradezco mucho también al director, el ingeniero Bernal, que es el ingeniero Bernal, a todos los profesores que estuvieron hoy conmigo, les agradezco ahorita que me dan la oportunidad de las enseñanzas, de la oportunidad que me dieron para poder llegar yo a ser ingeniero civil. Bien, vamos al corte, estamos en Plataforma Política, tenemos un corte, son las doce con treinta y cinco, regresando. Regreso con ustedes, gracias por estarnos acompañando, vamos a continuar, estamos en Plataforma Política, en esta ocasión vamos a hacer contacto con el Congreso del Estado, ya está Socorro Ruiz con nosotros, a quien agradecemos la llamada, Socorro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Buenas tardes, estuve en el auditorio de Llenoficias, ahí en la región altiplano, pues ayer hubo sesión ordinaria en el Congreso y esto es algo de lo mucho que se aprobó, les recuerdo que en www.congresosanluis.gov.mx está la información completísima. En sesión ordinaria fueron aprobadas las reformas a la ley de transporte público, esto para integrar PP de manera transversal la visión de género en esta importante área que tiene que ver directamente con el derecho a la movilidad. En estas reformas se considera un lenguaje incluyente, lo que permite visibilizar esta importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, y es que de conformidad a lo pronunciado en el Banco Interamericano de Desarrollo en América y el Caribe, más del 50% de los usuarios de los sistemas de transporte público somos mujeres, no obstante, no todos los sistemas han sido diseñados tomando en consideración sus necesidades y perspectivas particulares. Es así que existe un reconocimiento mundial de esta necesidad de planificar y diseñar espacios públicos que sean seguros para las mujeres y las niñas. En este sentido es que es la decisión del Congreso de hacer estas reformas. Asimismo, en esta reforma se plantean modificaciones relativas a destinar espacios exprofeso en el transporte colectivo urbano de todo el Estado para mujeres embarazadas, personas con menores de edad en brazos, niñas y niños, así que así como por supuesto para las adultas, las personas adultas mayores. En otro sentido de la información también les comento que se aprobó un decreto por el que el Congreso va a colocar en el vestíbulo del recinto situado en Sardín Hidalgo número diecinueve aquí en la capital, una placa conmemorativa con la leyenda sextagésima segunda legislatura, primera legislatura paritaria del Estado de San Luis Potosí. También en otro asunto se aprobó la adición a la ley del mezcal para el Estado, a fin de establecer que la CEDAR brinde asesorías a los productores de ese del mezcal con la finalidad de promover un sistema mixto para la obtención de energía calorífica, para la producción de la bebida, y promueva la instrumentación de modelos de apoyo para los productores de mezcal, así como para que los propietarios de los predios donde se extrae el maguey, inicien proyectos basados en agricultura sustentable. Un asunto más rápidamente les comento que al no contar con la votación de mayoría calificada que exige la constitución local y la propia ley orgánica del poder judicial, se devolvió al ejecutivo del Estado para sus procedentes la propuesta de profesionistas para elegir a magistrada o magistrado supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el periodo del dieciséis de octubre del dos mil diecisiete al quince de octubre de dos mil veintitrés, y es que hay que recordar que se tratan de ratificaciones que están en litigio federal. Se aprobó también el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se propone reestructurar las representaciones del Congreso ante el CEPAC. También otra aprobación fue la reestructuración de las comisiones de Gobernación, Justicia, Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, puntos constitucionales, así como los comités de administración e instituto de investigaciones para integrar a la diputada Paola Alejandra Arreola. Y finalmente les digo que al iniciar la sesión ordinaria, la jornada legislativa de ayer, por petición de los diputados Eugenio Govea y Edgardo Hernández, se rindió un minuto por los policías estatales Benito Salazar Coronado y Felipe de Jesús Martínez Alvarado, que recientemente, en un hecho muy lamentable, murieron en el cumplimiento de su deber. Este es mi reporte, Pepe, desde la capital del estado, en esta tarde ya de viernes. Yo les deseo muy buen fin de semana. Muchas gracias, Socorro, y desde luego que también nosotros nos unimos a la pena de toda esa familia de estos policías, la labor que está haciendo el Congreso del Estado. Hay una muy interesante, esa del mezcal, me gustó mucho, Socorro. Claro que sí, la región altiplano está muy ad hoc para tener esta esta noticia por la importancia que requiere, y bueno, va a haber más oportunidades de desarrollo económico para reactivar esta economía, que es lo que nos hace falta en este momento, Pepe. Muchas gracias, Socorro, buenas tardes, feliz fin de semana. A ustedes, muy buena tarde, hasta la próxima. Bien, hasta la próxima, vámonos, tenemos más información, desde luego, hoy es viernes, y es viernes, viernes del rabiazo, vamos a ver el que no cae, resbala con Luis Zavala. Es viernes, sabemos que recibe sus instrucciones por radio. Es viernes, y ya es el momento de escuchar una edición más. El rabiazo, el rabiazo, con Luis Zavala, con Luis Zavala, el rabiazo, porque aquí, el que no cae, resbala. Bueno, hay un compromiso de campaña, donde una de las primeras obras que vamos a encabezar va a ser el agua potable, va a ser el agua potable, que es un compromiso. Compraron el diario, es Míderz, ¿por qué no he oído de este líder? Es rico y malvado como yo, pero él goza de exención de impuestos. Sigue dando de qué hablar el ineficiente presidente de Villa de Guadalupe, López Blanco, con sus innecesarias obras. Se ve que en su administración nunca estuvo en la cabecera, pues evidentemente no sabe que la verdadera necesidad es el agua. La ruptura de las calles, que ha costado tanto tiempo hacerlas, es una de las ideas del ya casi expresidente de Villa. A duras penas y con muchas peticiones hicieron dichas calles como para que llegue y las despedace, pues dice que no le importa a quién se le oponga, él instalará la red de drenaje. ¿Será acaso que ya le mandaron el recurso para la obra y quiere excusas para llevárselo? Póngale cuidado al presidente que durante sus tres años demostró que el dinero es una de las cosas más importantes para su administración. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Se invocó al electo presidente Pancho Holguín, el cual comentó que él no tiene asunto en ese problema, pues aún no está en la administración. Nos vamos a entender muy bien. Mal anda el electo futuro presidente municipal. Desde ahora y especialmente en ese problema, tiene que meter las manos, pues en tres meses López Blanco no terminará la obra, así que él será quien tenga que concluirla. Así que le incumbe mucho, así como también le incumbe el problema del tiradero tóxico, el cual de seguro se le dará la propuesta como ya lo han hecho con las tres pasadas administraciones. Recientemente un grupo de taxistas se manifestó de manera pacífica. Ante la delegación de la SCT, zona altiplano, en donde argumentaron que el curso de capacitación del año actual tenía un costo excesivo comparado con el del año anterior. Lo que llama la atención es la poca capacidad que demostró el delegado Héctor Moncada, lavándose las manos diciendo que él solo será portador y llevará la inquietud a la SCT de San Luis Potosí. Este es el resultado de colocar personas en puestos administrativos de manera improvisada. Recordemos que el actual delegado Héctor Moncada llegó en pleno proceso electoral para complacer el capricho o berrinche mal fundamentado de una candidata que, por cierto, le costó la derrota, su caprichito. El gobernador electo nos visitará el día de mañana para reafirmar sus compromisos de campaña en una gira de agradecimiento, aunque a un principio se informó por parte de su equipo de comunicación que el altiplano le había dado la espalda a la hora de votar. Su amigo Jano Segovia hizo la gestión necesaria para que el pollo reafirmara sus compromisos en Matehuala y con todo el altiplano, sin ver los colores partidistas. Y ya con esto su servidor se despide. Recuerde, soy Luis Zavala y cuídese porque el que no cae, respalda. No se miren estos muchachos, la verdad. Pero vamos a continuar, estamos en plataforma política. José Paz, tenemos... Seguimos con más información, pedirle a Iván que nos espere tantitito. Está escuchando, le está gustando. Tenemos mucha información que se está generando, no solamente en Matehuala y la región, sino también desde el estado, y de allá nos informa María Luisa Paulín, directora de Código San Luis. María Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, José Paz, muchas gracias por la oportunidad, gracias a Oye, y bueno, pues mi recorte para hoy, son dos, José Paz, un saludo a la mesa política, ya vi que estás ahí con la paisana Marilena, con José Noera, que es mi maestro, con una especie en el periodismo, a lo mejor ya no se acuerda, y el joven guapo que dijimos que tienes ahí, que se llama José. Así es, José Martínez. A ver si me pueden saludar, porque estoy como los de antes. Mira, y está también Iván, y también está Iván Estrada, presidente electo. Un saludo al alcalde electo. Adelante María Luisa. Mira, yo creo que hay una gran noticia que, por todos los que tenemos hijos menores de edad, que es la aprobación de la vacuna Pfizer para menores de diecisiete, de doce a diecisiete años, los niños más pequeños por su vida ya están en estudio. El el doctor López García, yo creo que esta vacuna cumple con los requisitos de calidad, estabilidad, eficacia que son necesarios para estos grupos de personas, incluye algunos niños con discapacidad, digamos que ligera. Muy pronto vamos a tener todos los detalles para que llevemos a nuestros niños a a vacunar, y que cuando regresen a las aulas, que ya va a ser en el próximo ciclo escolar en agosto, pues podamos estar protegidos nosotros, los adultos, y los pequeños. Y bueno, pues pasando a la grilla, que todavía está en el en el ámbito, pues quiero informarte que ayer en Río Verde, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, inició lo que es su gira de la victoria, así le podemos decir, de agradecimiento, dijo él. Y en Río Verde se reunió con los alcaldes de de la región. Había de todos, los del verde, de del frío, del pan, pues los que nombraron de morena, los de morena no ganaron nada. Pero el mensaje importante es que efectivamente él tiene la idea de trabajar con con todos los que obtuvieron el triunfo, pues yo creo que San Luis Portino lo merecemos. Mañana sé la nota con con contigo, estará por allá en Matahuala, espero darme una puentecita. Y bueno, pues aquí me voy a aceptar su mesa política. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues le quedan sus atreciables órdenes. Correcto, muy bien. Muy bien, María Luisa, ya la Pepe Loera, bueno, pues ojalá y se confirme la visita. Dile, te habla tu maestro. No. Profe. Me halagan tus comentarios, licenciada María Luisa. Tantas aventuras que pasamos juntos ahí en San Luis. El de mi parcial de Matehuala. También. Y aquí está también María Elena. María Luisa, querida, ¿cómo estás? Hola, paisana. A tus órdenes. Hay que hacer una mesa grande. No, vas a venir a nuestro programa para que quienes nos están escuchando sepan que María Luisa Paulín es una periodista muy distinguida que que tenemos orgullosamente de Matehuala. María Matehuala. Es que todo lo que se hace en Matehuala está bien hecho. Esa frase la oí en una campaña. Eso dijo, le dijeron a Iván que hasta ganó. Muy bien. Todo lo que se hace en Matehuala está bien hecho. Ah, muchas gracias María Luisa. Porque es la tierra de Dios. Aquí te esperamos. Tierra de Dios y María Santísima, futuro puerto de mar. Decía Rafaelito Irizar, pero ya. María Luisa, muchísimas gracias, mañana te vemos. Bonito día. Igualmente. Cuatro a cinco. Gracias. Hasta luego. A ver, así vamos con todas las preguntas que están llegando para Iván a través de WhatsApp y mensaje de Messenger. No, del WhatsApp, de los comentarios que están llegando. Dice, buenas tardes para todos, señor Iván Estrada. Felicidades por su triunfo. Mi queja es la siguiente. Mire, yo vivo en el fraccionamiento de Luis N. Morones por la calle Ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá. Hay un terreno muy grande y hay muchísima hierba y hay muchos animales. Incluso han salido víboras, lagartijas. Lo que estamos pidiendo es que vengan a la tierra. Y hay un terreno muy grande y hay muchísima hierba. Y hay muchísima hierba y hay muchos animales. Incluso han salido víboras, lagartijas. ¿Se limpiar o se busquen a los dueños y se les exija o se les multe para poder combatir esto? No sé si tenga por ahí ya algún lugar. Sí, sí. Fue otra de, bueno, de tantas inquietudes de los matehualenses. Primero Dios, vamos a empezar. Vamos a ver en qué condiciones nos dejan la maquinaria del municipio, los recursos del municipio para empezar a limpiar varios. Está este, que recuerdo que sí me lo pidieron en campaña. Me pidieron uno que está enfrente del fraccionamiento Matehuala. Me pidieron otro que está por la Bustamante, por la avenida Las Torres. O sea, hay muchos en el Olivar, en la República. Vamos a tener que hacer una campaña el día de mañana para quitar estos focos de infección, para quitar estos lugares donde los usa a veces gente para otras cosas que perjudican a la ciudadanía. Otro comentario, si nos lo permite, dice, ¿cómo piensa reactivar el Centro Cultural y el Museo? El Centro Cultural, no nada más el Centro Cultural, vamos a reactivar también lo que vienen siendo las casas de cultura en las diferentes colonias que están ahorita cerradas, están olvidadas. Vamos a empezar a ver con qué personal contamos y el que no, pues vamos a tener que contratar personal para que esté enseñando a los matehualenses, para que difundan la cultura. Pero sí vamos a trabajar con la cultura. Quisiera reactivarlo en los primeros 100 días, depende todo, vuelvo a decir lo mismo, depende de cómo nos dejen las arcas municipales, cómo nos dejen los compromisos con los trabajadores que nos van a dejar. O sea, tenemos que hacer una reestructuración a fondo. De Matehuala Reyes es el nombre de la persona que tiene su Face y que nos hace llegar a través de los comentarios. Dice, ¿drenaje pluvial siempre se inunda Matehuala? Sí, de hecho es uno de los principales necesidades de Matehuala, pero creo yo que otra solución, aparte del drenaje pluvial, es la construcción del bordo derivador, aguas más arriba del que existe ahorita, ¿para qué? Para controlar el agua que llega a Matehuala. La mayor cantidad del agua que baja por Guerrero, que baja por Reyes, Bustamante, viene siendo agua que viene de una cuenca hidráulica que viene, nos llega el agua desde la Sierra de Catorce hasta Matehuala. Entonces, ese sería meter el canal de derivador o el bordo derivador y hacer un depósito para, de perdido con esa agua, estar regando los diferentes parques de Matehuala o las áreas verdes del municipio. Pero sí tenemos que trabajar en eso. Digo, mediáticamente lo que más rápido se puede hacer es el bordo derivador para estar controlando, que nada más el día de mañana los problemas sean con el agua local que nos llegue. Hay más comentarios. Vía Facebook dice Jorge Carrera, ¿en qué opinión tiene usted del presidente de la República y del próximo gobernador de Sáenz Potosí? Bien, bien, bien. Ellos hacen su trabajo y, como les digo, vamos a trabajar de la mano el día de mañana. Yo sé que tanto gobierno del Estado y gobierno federal, siempre y cuando nosotros como presidentes municipales les llevamos proyectos, pues vamos a tener las puertas abiertas. O sea, yo los respeto, respeto tanto al presidente de la República como respeto también al gobernador electo y estoy dispuesto a trabajar con los diferentes niveles de gobierno por el bien de Matehuala. Muy bien. Hay otro comentario. Dice, buenas tardes. Soy la señora María Julia Zamarrón. Bueno, felicito a Iván Estrada y que no se olvide de las madres solteras y espero que sea un presidente que atienda a la gente, no como los anteriores. Dice otro comentario. Saludos al ingeniero Iván y a todos los de la mesa. Una pregunta. Ahora que habla de infraestructura deportiva, ¿qué va a pasar con el auditorio municipal? Estos años dejaron de lado a los basquetbolistas. Sí, de hecho, ahí estuve platicando con Dago, el que tiene la tienda de ropa en Juárez, que parece que es el presidente de la liga de básquetbol. Estuvimos platicando de unas mejoras que necesita el auditorio. Volvemos a lo mismo, esperamos ver cómo nos dejan el municipio, pero la voluntad de trabajar de la mano con los basquetbolistas la tenemos. Sabemos que el problema que tienen muy fuerte es el techado de su auditorio, es el que está en malas condiciones, por lo tanto, duela que le ponen, duela que se está echando a perder. Tenemos que trabajar con la duela, con las gradas y también tenemos que trabajar con el techo. Está habilitada la comunidad centinela. Sí, sí, por la liga de salud. Pero podemos ahorita reactivar lo que estoy diciendo. Hay muchas canchas en las diferentes colonias, pero lo que nos hace falta son torneos. Ahora que estuvimos en campaña, los diferentes partidos, los diferentes candidatos, hicimos torneos y créeme que la gente es lo que necesita. Era una fiesta del Parque Álvaro Obregón, era una fiesta del Infonavid, el Olivar, con los torneos que estuvimos nosotros reactivando. La gente lo que quiere es ver la motivación para ellos poner de su parte. Muy bien, dice Luz María Alvarado. Buenas tardes, Iván. Yo quisiera que se rehabilitaran las plazas, a lo menos la del fraccionamiento Palmas. Bueno, pues eso ya lo dijiste, es que vas a empezar la rehabilitación. Bueno, dice Jorge Carrera, también vía Facebook, dice a ver si usted le da el lugar que Charcas no le ha dado a este atleta. Invítela a que sea coach. Y nos mandan el link ahí. Ajá, se llama Soyla Gómez. No sé si sea de Matehuala. Yo lo deconozco. Me distrae por el hecho de que dice de Charcas. Habría que ver el link. Tenemos que ver, pero vamos a trabajar con los deportistas de Matehuala. Se les va el apoyo que se les ha negado a estas últimas administraciones, porque de ahí tenemos que, también con el deporte vamos a combatir algo de la inseguridad. Llegamos a la parte final de Plataforma Política. Quedó aquí el presidente electo que al final nos iba a decir de sus nombramientos que ya tiene. ¿O será en otro programa? En otro programa más adelante. El gobernador electo ya dio a conocer dos nombramientos. Sí, pero él tiene que reasignar muchos y yo soy un poquito menos. Y yo sí necesito ser responsable el día de mañana. Ahorita no sacar nombres por sacarlos. Entonces el día de mañana tener la certeza y que el que vaya a estar es porque va a dar un funcionamiento. ¿Cuándo va a regresar, Iván? Cuando ustedes me inviten, ya saben que... Por eso te digo que viernes quieres. Una, dos, tres semanitas más para grabar material y estamos aquí. Ya para tener los nombres. O sea, tres semanas para que ya estemos puestos. Ya estén varios de los nombres. Bueno, está correcto. Pues muchas gracias por la invitación, porque quiso venir usted a la invitación que le hice. Que le hizo aquí la doctora Marilena. Hace ocho días me dijo usted, estoy fuera. Pero nos dio mucho gusto que haya usted aceptado y este es su casa. De hecho, yo quiero agradecerles a la empresa, oye, a ustedes, José, 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 Pepe, doctora Marilena, les quiero agradecer el espacio. Yo creo que ustedes son una herramienta para que la ciudadanía esté bien informada, que la ciudadanía escuche en mi propia voz lo que estamos haciendo, lo que están haciendo las diferentes autoridades selectas para dar resultados el día de mañana. Por eso, muchas gracias. Muchas gracias. Vuelvo a repetirles, gracias por el espacio. Y también gracias a su auditorio por el espacio de escucharnos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos oímos. Hay dos más, si nos permiten. Dice Anastasilia Martínez en vía Facebook. Buenas tardes, ingeniero. No se olvide de los vecinos de la Colonia Juárez. El alumbrado es pésimo. Esperamos que pueda dar solución a la calle Manuela Cuña. Y otro dice, por favor, que no se olvide de la caja del agua y del grupo de luchadores, por favor. Ah, no. Yo, rapidito. Fui a la caja del agua y créanme que me dio una tristeza ver las condiciones en que estaban, las ganas que tenían ellos. No les cobran un peso, había gente bajo recursos. No les miento, estaban casi con una vela alumbrándose para vida de estar dando el servicio. No se me olvida, nada más que me tengan un poquito de paciencia, dijo nuestro presidente de la República. Vamos a... Todavía no nos sentamos. Después del día primero vamos a empezar a solucionar estos problemas. Tiene muchos problemas en Matehuala, pero poco a poco lo vamos a sacar adelante y con mucha voluntad. Bien, gracias. Buenas tardes. Nos despedimos. Gracias. Los dejamos desde luego atando cabos.